Ya, déjense de perfumar, boludo, quedate ché. ¿Qué? ¿Te despilaste también? ¿Sabés que soy lampiño? Abajo estoy impecable, siempre. Ah, Cristiano Ronaldo, soy precioso. Cristiano Ronaldo salí, en los 70. Yo no cabeceo, ¿eh? Porque lo mejor es que no se me despide. No, me la pinchás, conocí. Escuchame, hablando de las cosas que no puedo hacer, a mí no me piensan que corran mucho porque tuve una noche agitada. ¡Apa! Yo estoy complicado, me fui a estar locondona y me tiró un poquito. Igual este está peor, se comió 5 kilos de asado. No, de achudra, de achudra, chinchulín. ¿Pasamos un desastre o qué? Porque estamos todos rotos, Alfredo. Igual vamos, mirá, 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 mirá. Vamos, 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 vamos. A la camiseta le vamos a pasar el trapo, papá, le vamos a pasar el trapo. Yo tengo una... Te estoy escuchando, te estoy escuchando. No subestimemos al contrario, te pido, por favor, concentrémonos. Al toque, al pasar, no se la coman. ¿Qué quiere decir? No se la coman. ¡Eh, eh, eh, eh! Simón, escuchá. Tiqui tiqui, muchachos, no, chavo. Tiqui tiqui, eh. No escucharon, esto lo aviso. Yo tuve una noche complicada, a mí no me pidan mucho. A él que no cabece, a mí que corra mucho, eh. ¿Quién estuviste? Pará, 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 pará. ¿Y las 48 horas de abstinencia qué pasó? No, estuve conocido, loco. ¡Bien, bien! ¡Bien, Simón, bien, Simón! Pero decís que es tu mujer, que si no... Bien, bien. Bueno. Igual podrías haber esperado al día libre para amigarte con tu mujer. Parece que tenías un poco más de tiempo. ¡Bueno! ¡Fidel! ¡Muchachos! ¡Vamos a escuchar al Cholo! Señores, llegó el día. Señor. Es un partido importante para el club, para nosotros. Confío plenamente en ustedes y el cumurano es nuestro. ¿Sí? Recuperamos el equipo, recuperamos el club. ¿Sí? Nos juntamos todos. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Muchachos, eh. Si ganamos nos vamos todos dentro. ¡Gravamos! Llegó el día, eh. Así parece, eh. La rodilla bien. Si, entras a la cancha y se te pasa todo. ¿Viste como es? Oche, si llenamos la canasta no te lo tomes como algo persona. Una cosa es un amistoso, esto es un torneio diferente. Está bien, te lo digo porque sé lo que paso entre Bárbaro y vos. ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Te abro del beso. Igual está todo bien, ¿sabés? Estaban borrachos. Vos no sabías que ella estaba de novia. El tema es que ahora lo sabés. Tranquilo, campeón. Somos amigos. No pasa nada. No, no son amigos. No son nada. Ni van a hacer nada tampoco. Mantenete al margen. Hacé la tuya. Mirá, ¿por qué no arreglás vos las cosas con tu mujer y me sacás a mí de en medio? No, es que vos te metiste en el medio. Y si vos no salís, yo te cago a trompadas. ¿Verdad que estaba todo bien? Está todo bien. Viste cómo es. Entrás a la cancha y se te pasa todo. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Polterano! ¡Vamos, Polterano! ¡Vamos! ¡Vamos, Polterano! ¡Vamos, Polterano! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Polterano! ¡Vamos! ¡Vamos, Polterano! 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 Muerto, muerto, levantate, la pelocondigante. No, 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 bomba, ponete un kiosco, querido. ¿Cómo vas a salir así? No, que tranquilo, vos viste lo que hizo este muchacho. Bomba, ponete las manos, papá. ¡Grande, grande, sí, grande! ¡Romso de la Capo! ¡Vamos, la divina, vamos! ¡La Chuvan, claro! ¡Vamos, claro! ¡Vamos, claro! ¡Vamos, claro! ¡Vamos, claro! ¡Vale, seguidlo, seguidlo, seguidlo! ¡Oh! ¡Vale, seguidlo! ¡La peste de la pasacadera! ¡Señor, bueno nos hace a otro! ¡Fútbol, fútbol, 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 fútbol! ¡Fútbol, fútbol fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol, fútbol fútbol, fútbol fútbol! ¡Hasta en vivo! ¡Bien, ¿no? ¡Bien! ¡Bien, una bomba, te posiste las manos, papá! ¡La última línea! ¡Voy a la última línea! ¡Sí! ¡Papá, de sol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Well! Hola, qué látima que no viniste. 4-3 vamos ganando, no sabés cómo juega Julián. Excelente, todo está cuando... Sí, todo. ¡Qué espantoso, eh! Qué partido. ¡Qué balla, qué horrible! ¡Yo hable! Vamos a ganar, amigos. ¡4-3! ¡Pan para hoy, hambre va para adentro un ratito, querido! ¡Qué maravilla, esto me a sacudar cuando a Planta... Vos estás caliente porque no sos el técnico Esa la verdad la milagresa Pero a ver una cosa Inésita vos sos presidenta Yo soy una estratega No me dejan meter un bocadillo Así vamos a perder querido Vamos a perder, sacá Va vos muchachos que la rompemos Si la rompemos me lo festejé antes que falta medio tiempo Dale Pantriste, ¿por qué no te ponés la camiseta del otro equipo también? Ah mirá, no, aclarando Andá la embajada de Suecia vos Este partido es nuestro O sea, bueno muchachos Cuando entre los chicos por lo menos cante, cante Dale 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 colmurano, cante Así perdí, así perdí Con ese canto, con esa voz de pito que tenés No podés perder eso, papá Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mi duda, preparate para centrar Preferí, cambio ¿Qué es eso? No ¿Hacemos? ¿Por qué me sacás? Dale Porque no tenés gamba Si estoy perfecto, ¿para qué me sacaste? No parece, Simón, no parece Ok Tómate la ¿Qué es eso? Me sacaste la boca Para Para Por aquí No parece Para abajo Y se la va Los retiró de la pata estos tipos Che Disparó a tu corazón Disparó a tu corazón ¡Bol! Disparó a tu corazón ¡Bol! 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 ¡Es muy guay! ¡Los damos, mamá! ¡Que juegues el cochín y me pones! ¡Eh! ¡Joojoo! Haceme entrada, dale, que faltan dos minutos. Hace 15 años hiciste lo mismo, dale. Tienes razón, ¿no? Fuiste de joda. Cholo, dale, meteme, que no queda nada. ¡Fibel! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Apretando! ¡Vamos, Simón, eh! ¡No! ¡Esta es cobra! ¡Esta es cobra! ¡No, no, 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 no! ¡Esta es cobra! ¡Esta es cobra! ¡Esta es cobra! ¡Esta es cobra! ¡Esta es cenada! No, hermano, no, no es así. ¡Manuel! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Manuel! ¡Está todo bien! ¡Simón! ¡Te haces echar! ¡Simón! ¡Te haces echar, papá! ¡Marca ahí! ¡Vocó a Manuel ahí! ¡Marca ahí! ¡Sí! ¡No! ¡No, cobro un penal! ¡Cobro un penal! ¡No! ¡Déjame, por favor! ¡No! ¡No, se me va a caer lo mismo! ¡No, se me va a caer lo mismo! ¡No, se me va a caer lo mismo! ¡Eso es un botón, choro! ¡Pensá, boludo! ¡Ey, mamá! ¡No, no, no! ¡Ey, con el médico! ¡Ey, con el médico! ¡Pensá, boludo! ¡Es un médico! ¡Médico, médico! ¡No, papá! ¡Te lastimó vos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, lo que faltaba! Arquero suplente, arquero suplente. ¿Vos les quieres atajar al chico? Atajo yo, atajo yo. Abole, abole, abole. Dame la guanta, atajo yo. Dame. Dale, ¿eh? ¿Luchaste? Dale. El ruso ataja, a menos que yo. Dale, Julián, dale. Juez, va el capitán al arco. Julián, ¿no voy a ir a Julián? No, Julián. No te puedo creer. Toma, termina con este fantasma, ¿sí? Dale, rifle, ¿eh? Dale. ¡Vamos, Julián! ¡Esta de tu carro, hermano! ¡Juli, vamos! ¡Vamos! ¡Erralo, por favor, papá, erralo! ¡No! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Tomátenla. Tenés mucho huevo, ¿lo escuchaste? Tenés mucho huevo. ¡Mucho, excelente! No pasa nada. No pasa nada. Dale, 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 dale. Tomátenla. ¡Gol! ¡Qué miraje!